bueno aquí vengo con un bonito vídeo espero que les guste miren ahorita son las 5 de la tarde pero gracias a dios estamos en una lluvia miren miren cómo está el cielo esta se llama el agua de los jocotes y el agua de las mutas como ven ustedes miren mis señores ya está lloviendo gracias a dios va para que los jocotes engurecen y se pongan bien maduritos bien ricos para que ellos ya se puedan cortar ahorita están tiernos no tienen nada pero dándole gracias a dios que ya está cayendo la primera lluvia qué bueno verdad se siente él se siente la cosa del agua lo fresco del agua del cielo señores miren qué lindo se ve el cielo todo nubado ese es agua señores como ven ustedes ya empieza la tormenta para esta es la tormenta del agua de los jocotes miren qué lindo verdad lo que dios con nosotros verdad para que los jocotes se engurecen y las mutas salgan ojalá primeramente dios base a un buen chaparrazo de agua para que todos se mueven todos los palitos que también florezcan las flores que se sientan bien verdad con esta agua llovida miren está bien nubado empezó a llover ya se quitó pero va a seguir lloviendo señor va a seguir lloviendo porque es el agua de los jocotes para hacer la conserva hoy para la semana santa verdad ven ustedes aquí estoy con ustedes yo enseñándole lo que es la naturaleza de dios porque dios esta naturaleza la da a nosotros miren cómo se ve allá por guatemala min todo oscuro miren allá se está lloviendo recio y ahorita pues se miran no todos los celajes del sol unos que los cubre la nube otros que se ven bien verdad pero aquí estoy miren hoy ahorita estoy aquí señores ya es noche ya no se puede salir verdad pero les estoy enseñando aquí cómo está el día cómo está el rato de la noche va a estar fresco porque esta agua ya va a caer hasta todos los animalitos están bien alegres contentos pues porque ya la lluvia ya empezó a caer verdad es la primera tormentita que va a caer que está empieza a caer primera verdad de ahí hasta mayo si dios lo permite señores porque la verdad falta todo marzo todo abril y a medias de mayo ya en mayo para allá pues se implanta el invierno y a la siembra de maíz señores y ya empieza la cosecha de poder sembrar verdad pero hoy en día como todo está caro el abono todo está caro señores vamos a ver cómo lo vaya a las pobres gentes que siembran su maíz y todo verdad siempre pone caro porque ahorita ahorita el saco está a 60 dólares el saco y a 30 el quintal verdad así es que pero así lo estamos comprando gracias a dios la bendición siempre está con uno y le damos gracias al dios verdad todopoderoso que él nunca los va a dejar solos siempre para la comidita va a ir vamos a ir sacando señores mil porque está carísimo todo verdad pero como yo le estoy enseñando esta nubazón bien como viene y la tormenta de nombre se está va a hacer una tormenta de calidad pero está bueno está bueno magnífico a mí me encanta cuando llueve señores porque se refresca el el clima pues está duerme uno bien tranquila bien fresquito verdad bueno como aquí yo enseñándoles todo verdad este vídeo lo voy a hacer cortito señores sólo para que vean ustedes la linda tormenta que los va a acompañar hoy en día está bien oscuro la luna apenas alumbra hay que rico este nortecito del agua este es puro norte de agua mi todo ese agua que va a caer aquí a este lado me ay qué bueno porque iba a llover a mí me encanta cuando llueve porque se refresca uno duerme bien tranquilo miren allá como se ve bien oscuro allá en el naranjo están las fiestas entonces ahora va a haber un gran baile señores va a valer tres dólares miren como más como todo está caro verdad pues ellos tienen que irse a cambiando sacando los cinquitos tres dólares lo han puesto bien barato bien va bien barato para que la gente los muchachos y las muchachas vayan al baile de gala la coronación de las reinas patronales de san jose el esposo de la virgen maría así por eso le han puesto san jose el naranjo arribita de aquí en nosotros vivimos va aquí el quebracho pues más arribita bastante o sea que es el último último pueblo cantoncito va es el último caserillo que se encuentra ahorita está en fiesta señores pero miren con esta agua y el baile cree que le va a ir bien van a gozarse verdad con el agua y con el baile bueno todo está bueno en la vida todo es bueno como viene la tormenta hacia acá pero dándole gracias a dios por el día que nos ha regalado verdad un día bonito un día de un día de bendición pues porque estamos vivitos aquí verdad y eso es lo más importante que hay en esta vida señor la salud la vida que dios nos da a diario y eso es lo que le damos gracias a dios y después la ahí los ricos almuerzos va a desayuno del día más bien verdad los sagrados alimentos que dios nos regala a diario eso es todo señores y espero que ustedes estén bien feliz sábado felicito felicito ahí a los domingos a todos somos que gocen el día domingo pues mañana es un día un buen día también verdad día dominguito pues ahí saluditos los que salen con sus familias a pasear verdad y van a a otros lugares donde sus familiares o a pasear sacan a sus esposas sus hijos a dar una vuelta verdad que bueno bueno pues y espero que la pasen bien que dios me los bendiga me los cuide menos aguardes y hasta el próximo vídeo mis señores miren miren como llovió ya llovió pero bien gracias a dios verdad así son las cosas así es que saluditos y bendiciones para todos ustedes y que diosito lindo me los bendiga me los cuide menos aguarde y verdad siempre cuidándonos con la bendición de mi padre pues que diosito me los cuide bendiciones